Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio a Dios. En blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. No perder más tiempo, ahí vamos. Hablaros del gran secreto. ¿Serán algunas de las claves de este tiempo en el que estamos? Nos lo sirve Santiago Camacho. Algo que comienza así. Hace decenas de miles de años, mucho antes de la aparición de nuestros primeros registros históricos, existió una civilización portentosa. Este grupo de seres, confundidos por los pobladores de este planeta por dioses, han dejado una memoria viva en todos los pueblos del planeta, cuando no, pruebas visibles en la roca de su paso por la Tierra. No sabemos si estos seres serán de este planeta o si llegaron aquí como consecuencia de una aventura única. No sabemos de dónde venían, pero en el universo cercano a nosotros parece haber pruebas de su existencia. Pruebas que quizá sean la llave del futuro que nos espera. Pruebas en Marte, como la Esfinge, las pirámides. Nuestro invitado nos ayuda a entender este fabuloso enigma. Escuchemos. Ahí está esa primera introducción. Y quizá lo primero que hay que preguntarte, Santiago, ¿hubo antes gente en este planeta nuestro, dioses que no eran dioses? Pues sí. No nos cabe... Lo dices así de claro. Sí. Y lo digo así de claro porque no nos cabe otra conclusión en vista de la multitud de pruebas, la multitud de testimonios. Hay ahora mismo a la venta un libro magnífico de un buen amigo, que además fuiste uno de los presentadores de ese libro. Javier Sierra. Javier Sierra, en busca de la edad de oro. En el cual se hace un detalladísimo repaso de la cantidad de anomalías históricas que solo se pueden explicar de una manera. Con que antes de la aparición de nuestros primeros registros históricos, hace decenas de miles de años, alguien, no sabemos si humano u otra cosa, si terrestre o procedente de otro sitio, estuvo aquí. Y estuvo aquí con una presencia tan notable que nuestros antepasados del neolítico los confundieron con dioses. Los atribuyeron cualidades casi divinas porque veían que eran capaces de prodigios que solamente podían ser explicados para ellos con su escaso conocimiento de las leyes naturales de una manera sobrenatural. Eso lo puedo decir con tanta rotundidad porque esas historias se repiten en leyendas, en religiones, en sagas míticas de todos los lugares de la tierra. En los Vedas hindúes, en las historias de los dioses precolombinos, en la mitología asidio-babilónica, en la religión del antiguo Egipto, se cuenta con diferentes palabras exactamente la misma historia. La historia de seres poderosos, de seres poderosos que llegaron no se sabe muy bien de dónde y que tras una extraña catástrofe o guerra o calamidad de algún tipo, su civilización se disgregó. Los supervivientes de esta Atlántida, por llamarlo de alguna manera, vamos a aceptar ese nombre de esta Atlántida, después de ese ocaso se disgregaron por todas partes del mundo y enseñaron a nuestros antepasados algunos rudimentos de su conocimiento. Ellos hicieron posibles las primeras civilizaciones. Ellos son la explicación de esos absurdos históricos que es que una civilización como la egipcia aparezca de la noche a la mañana prácticamente perfectamente formada, haciendo sus mayores creaciones, sus mayores monumentos y que precisamente después de ese momento culminante, sin una escalada previa coherente con lo que es un desarrollo histórico, se inicia una lenta y progresiva decadencia hasta nuestros días. Esos conocimientos han pasado de iniciado a iniciado durante decenas y decenas de miles de años. Se han convertido en nuestras ciencias ocultas de la actualidad. Se han ido contaminando de alguna manera de superstición o de creencias. Se ha ido olvidando el fundamento que a lo mejor sí sabían esos primeros creadores y se ha conservado el rito, se ha conservado el procedimiento. El fundamento científico y real, racional, en absoluto sobrenatural de esos conocimientos se perdió hace mucho. Es como si quedase en un mundo primitivo una sola televisión con un mando a distancia. Ya nadie sabe que el mando a distancia se acciona por un mecanismo de infrarrojos. Lo que queda es el rito de que pulsando el botón rojo salen las imágenes. Es algo muy parecido a lo que ha pasado con nuestra astrología, con nuestra magia, con nuestras técnicas de meditación y crecimiento interior. Es que todo eso podría tener un fundamento científico, racional, que no nos tenemos que avergonzar delante de los escépticos y decir, bueno, pues a fin de cuentas es una cuestión de feo, crees o no crees. No. Puede haber algo perfectamente racional y explicable detrás de todo esto. Eso te quería preguntar. Hasta ahora eran simplemente teorías, eran ideas que había, eran suposiciones, era fe. Sin embargo, parece que la física va a empezar a demostrar, o está demostrando, que eso es así y que eso es cierto y que hay pruebas de ello. Nos vamos antes de nada de viaje hasta Marte. Quizá toda la historia empieza en Marte. Es curioso porque en Marte hace mucho tiempo parece que se descubrieron unas pirámides, por un lado, y por otro lado una esfinge, muy parecida a la que hay en Giza, en Egipto. No hace mucho desmintieron que aquello no eran pirámides, sino que eran montañas erosionadas, pero parece que ahí nos ocultaron la verdad, ¿no? Sí, y además esta historia, de hecho ya alguna vez la he contado aquí en el programa, ha empezado a tener un giro completamente nuevo. Efectivamente, en la llanura de Cidonia hay un complejo monumental de estructuras, no solamente la famosa cara, sino varias decenas de estructuras que sin recurrir a su construcción artificial es muy difícil pensar que sean naturales, no solamente por su forma, por su tamaño, por su colocación, sino porque obedecen de alguna manera a patrones inteligentes, a patrones que los expertos denominan culturalmente representativos, patrones que tienen un significado. Pues bien, una de estas formaciones es la llamada pirámide de M. La pirámide de M se llama así por sus descubridores, Vincendi Pietro y Gregorio Molinar, y es una pirámide de planta pentagonal perfecta. ¿Pentagonal? Sí, cinco lados. ¿No es como las de Egipto? No es como las de Egipto, no tiene cuatro, esta tiene uno más. Y es perfecta, es decir, sus aristas son rectas, su base es regular, no hay posibilidad de error. De hecho, la explicación oficial de la NASA es que es una formación cristalina natural, 800 metros de alto de formación cristalina natural, me parece un cristalito bastante considerable de tamaño. Es mucho más grande que la de Egipto. Pues sí, la de Egipto tiene ciento y pico, unas ocho veces la altura, tres kilómetros de diámetro. Tres kilómetros. Un kilómetro cúbico de material metido ahí. Es decir, una construcción, y vamos a llamarla construcción, de unas proporciones imposibles de imaginar. Es decir, tendríamos que estar allí delante, pues, como sucede con la gran pirámide, que cuando estás realmente al pie y te encuentras con esa mole de piedra, y miras hacia arriba cuando dices, jolín, ¿qué es esto? Pues esto es lo mismo, pero ocho veces más grande. Errol Torun, un individuo que es un cartógrafo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es decir, no es un señor indocumentado, sino es uno de estos hombres que las fotos de los satélites espía, pues se dedica a analizarlas y a descubrir en ese amasijo de manchurrones, que es para un no experto una foto de estos, pues decir, pues aquí hay un campo de aterrizaje, aquí hay una industria, aquí hay una división de tanques estacionada. Ese es su trabajo. Empezó a estudiar esta pirámide. Y lo que descubrió fue que no solamente en sus dimensiones internas, sino en las relaciones con el resto de los monumentos que se encuentran en la llanura de Cidonia. Pensemos que, por ejemplo, las proporciones son tan significativas, que la distancia entre la pirámide de M y la famosa cara de Marte es exactamente de un trescientos sesentaavo del diámetro de Marte. Esto es un grado. Es un grado exacto. Caramba, para una casualidad ya estamos hablando de muchas y muchas y muchas casualidades. Pero no solamente eso. Descubrió que ahí codificado había todo un sistema de ecuaciones científicas, todo un sistema de relaciones geométricas que apuntaban a que eso era parte integrante de un mensaje. ¿Qué mensaje? Pues el mensaje fue lo que trajo al señor Torun un poco de cabeza hasta que... Espera, sería una especie de, como contaban en Stargate, una especie de puertas que podrían comunicar diferentes dimensiones, diferentes planetas, diferentes... Eso fue una de las posibilidades que se barajó. Pero realmente si alguien se había tomado tanto trabajo en crear una serie de cosas tan enormes, colocadas de una manera coherente, pues caramba, ahí eso tendría que querer decir algo. Y se le ha dado vueltas durante la frioledad de casi diez años hasta que Richard Hoagland, el mayor estudioso del fenómeno de Cidonia que hay actualmente, terminó dando con la clave y tardó luego otro buen par de años en darlo a conocer porque él mismo no estaba dando crédito a lo que había dado. Ni más ni menos, allí estaban planteados de una manera absolutamente fiel los planteamientos teóricos, las ecuaciones y los teoremas de una antigua ciencia que se empezó a desarrollar en el siglo XIX y que precisamente por ser demasiado avanzada para su época, pues cayó en el Museo de las Rarezas Científicas, que en su momento se la calificó de superchería. Superchería que estaba avalada por físicos como Faraday, como Lord Kelvin, como Maxwell, gente que ha pasado con letras de oro a los libros de física, gente que ha aportado grandes cosas, pero que en aquel momento eran pioneros de una cosa que se llamó la física hiperdimensional. ¿Y hiperdimensional? Y la física hiperdimensional, pues precisamente por encuadrar una serie de conceptos tremendamente avanzados para mediados del siglo XIX, que fue el momento en el que empezó a desarrollarse, pues ya te digo, empezó a ser considerada como una superchería científica, fue un camino en el cual todos estos grandes científicos vieron que si lo seguían podían verse apartados de la ortodoxia académica, podían ver triuncadas sus carreras, perder sus cátedras, verse sometidos a una nueva Inquisición y abandonaron todo este tema. En ella se hablaba de que nuestro universo tridimensional no sería ni más ni menos que una pálida imagen, nuestra percepción de un universo que tendría más dimensiones, cuatro, cinco, etc. Nosotros solamente vemos tres porque somos tridimensionales, pero habría más, ¿no? Pero habría más. Hicieron, llenaron pizarras de cálculos, elaboraron complejas cosmogonías, crearon topografías de objetos de cuatro y de cinco dimensiones en base a las puras matemáticas y a la geometría. Es la famosa geometría neoclidiana que sale mucho en los relatos del Ovecraf, por ejemplo, porque era algo que estaba muy en boga en la época en que se escribieron. Pero después de todos estos logros tuvieron que echar la carpeta a sus trabajos, olvidarlo y seguir con otra cosa. Pues bien, a 56 millones de kilómetros. En algo edificado hace probablemente millones de años, esas mismas fórmulas, esos mismos teoremas geométricos, aparecían dibujados con perfecta exactitud. ¿Por qué de repente la gente de la NASA han dicho que no había nada en Marte, que todo era mentira, que todo eran montañas erosionadas y que ahí no hay ni caras, ni pirámides, ni nada? No lo quieren ocultar. Sí, y además la NASA tiene un documento interno que se llama el Informe Brockins, que es un documento conocido, el cual planifica la política de la NASA en cuanto al posible descubrimiento de indicios de vida inteligente extraterrestre. Y las recomendaciones, y están ahí, o sea, no es algo consultable, es un informe conocido. Las recomendaciones son las siguientes. Negarlo, ocultar la información en la medida que sea posible, y si ya no se puede más, destruirla. Se llega hasta ese punto. ¿Destruirla? ¿Las pirámides? Destruir la información, las cintas, lo que haga falta con tal de ocultarlo. ¿Por qué? La razón a la que se agarra el informe Brockins para hacer esto es sencillamente que la posible divulgación de la existencia de vida extraterrestre inteligente podría generar un caos social de tal magnitud en el cual instituciones políticas, religiosas, creencias filosóficas, sistemas morales, hasta la misma estructura económica, podrían verse resentidas y podrían sumir a la humanidad en una crisis de consecuencias imprevisibles. Esa es la historia a la que se agarran y la historia por la que nunca recibiremos una información positiva de la existencia de vida inteligente extraterrestre por parte de la Agencia Espacial Norteamericana. Sin embargo, los nuevos datos apuntan de que son realmente pirámides, de que tienen una estructura matemática lógica, inteligente, y que han debido ser construidos por seres de otros mundos. Por alguien. Desde luego, hay mapas y, desde luego, cuando se ve un esquema con sus líneas trazadas, en el cual las proporciones geométricas son tales que no solamente se repiten simplemente trazando líneas y ángulos, sino que cuando se hacen las funciones trigonométricas, seno, coseno, etc., de todas estas proporciones, se mantienen. O sea, es algo... es una virguería geométrica que es una verdadera maravilla para cualquier matemático que le eche la vista encima. Hay unas cuantas preguntas que están llegando, Santiago. Por ejemplo, preguntan si existen más pirámides en el Sistema Solar. ¿Si hay datos de que existan más? Existen datos no suficientemente confirmados. De hecho, al que le interese esto, en Internet tiene una página maravillosa, que es la página de Enterprise Mission. La dirección exacta no lo sé, pero vamos, si se pone Enterprise Mission en cualquier buscador le saldrá, que es la página del equipo de Richard Hochland, en el cual se analizan anomalías de este tipo, no solo en Marte, sino también, por ejemplo, en un sitio mucho más cercano, como es la Luna. Sí, efectivamente, se han descubierto posibles construcciones muy, muy difíciles de explicar si no es desde un punto de vista de su artificialidad. Por ejemplo, existen fotos claras de puentes, de puentes que unen las dos orillas de algunos cañones lunares, cosa que, vaya, podría ser natural, pero que de alguna manera parece que no. Incluso en otras regiones de Marte hay una... se ha descubierto recientemente una fotografía donde existen más de treinta y tantos monolitos exactamente iguales, colocados como si fueran las lápidas de un cementerio. Lo que pasa es que cada monolito es de varias decenas de metros de alto. Y se sabe que son exactamente iguales porque la fotografía, más que los monolitos, lo que se ven son las sombras que dejan. Y las sombras son del mismo tamaño y de la misma forma. ¿En dónde eso? En el mismo Marte. Curioso, al final va a tener razón lo de 2001, una edición en el espacio, el famoso monolito aquel. ¿Te acuerdas de la película? Sí, perfectamente. Curioso. Más preguntas. Dicen también si es cierto que la Mars Observer no desapareció como dijeron los de la NASA y que en realidad lo de su accidente fue una forma para encubrir algo extraño alrededor de Marte. ¿Es cierto esa serie de misteriosos accidentes que tuvieron? La Mars Observer, el accidente, el accidente entre comillas de la Mars Observer es un tema muy peliagudo, porque se cometieron tal cantidad de irregularidades que la NASA es muy... a pesar de sus presuntos, y digo presuntos porque no todos han sido tales fracasos, de sus presuntos fracasos, la NASA lógicamente es una organización muy meticulosa con lo que hace. Y además hay una serie de coincidencias, no solamente en la torpeza con que se llevó todo ese asunto, sino con que curiosamente había cierto equipamiento técnico, concretamente un láser de altísima intensidad que nadie sabía para qué servía y que estaba equipado allí en la sonda. Y curiosamente coincidió todo aquello con aquella famosa operación que se le hizo al telescopio espacial Hubble, porque en teoría no estaban bien las lentes, tenían algún tipo de defecto y hubo que cambiarlas. Todo eso sucedió más o menos en la misma época. Pues bien, si se quiere captar una transmisión láser, es decir, la única forma de que no sea interceptada, porque si es de radio, lógicamente cualquier otro radio escucha podría haberla interceptado. Una transmisión por láser, no, necesitas un receptor lo suficientemente potente para recibirla, almacenarla, etcétera, etcétera. Y ese era perfectamente el telescopio espacial. Curiosamente, no solo se cambiaron las lentes, se cambió también el disco duro del ordenador del telescopio espacial que se bajó y quedó custodiado en la NASA, donde esa información de ese disco duro y de lo que hubiese recibido, nunca más se ha vuelto a saber de ella. ¿Y qué se piensa que puede haber recibido? Una de las misiones que tenía aquella sonda espacial era, entre otras cosas, cartografiar de nuevo toda la región de Sidonia, pero no con muchísima más precisión que lo hizo el Viking, que a fin de cuentas era una nave del 76 y que adolecía de ciertos problemas técnicos, y sobre todo comprobar de una vez por todas si la famosa cara de Marte era artificial o no. Eso nunca se llegó a hacer. De hecho, la siguiente fotografía que recibimos fue la polémica fotografía esta en la cual la cara ya parece mucho más desdibujada y aún así sigue siendo una formación geológicamente muy notable. Es decir, no te creas que eso me enfría a mí el entusiasmo para nada. Es decir, la cara de Marte ahora mismo es más fea, pero sigue siendo igual de cara. Con lo cual, es muy probable que una serie de datos sobre esa misteriosa región pues hayan estado desde siempre en posesión de la NASA y no hayamos sabido absolutamente nada de ello. Vamos a dejar ahí esa historia, por el momento hay una segunda parte y queremos contaros más datos, sacando la conclusión de que ya en esas pirámides hay una física hiperdimensional, se llama, que se estaba practicando desde el siglo XIX y que quedó ahí oculta. Seguimos después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. Parece que existe una nueva rama de la ciencia con su consiguiente tecnología que podría llevar años de desarrollo. En laboratorios ocultos, en áreas reservadas, en este mismo momento se están experimentando, rodeados del máximo secreto, artefactos que van a transformar en breve la vida sobre este planeta. Fuentes inagotables de energías, nuevas formas de transporte, antigravedad. Todo esto que hasta ahora parecía pura invención, poco a poco se va transformando en una realidad que supera la más atrevida imaginación. Cada día estamos más cerca de descubrir todo eso que se nos ha escondido. Cada día estamos más cerca de un cambio evolutivo sin precedentes para la raza humana. En compañía de nuestro invitado vamos a seguir tratando de daros datos objetivos sobre este misterio. ¿Tú crees, Santiago, que estamos cada día más cerca de ese cambio y sobre todo de descubrir toda esa cantidad de cosas que están ahí ocultas? Pues yo creo que sí, y lo estamos precisamente porque de alguna manera, aunque no queramos, o aunque no quieran algunos, ese cambio muy probablemente se nos esté echando encima. Según esos postulados de la física hiperdimensional, los planetas, el movimiento de los planetas, de alguna manera, la mezcla del momento angular, es decir, del movimiento circular de las órbitas de los planetas, en conjunto con su gran masa, provoca que haya transferencias de energía desde esas otras dimensiones hasta la nuestra. De hecho, eso es un fenómeno que ahora mismo se cataloga como anomalía científica. Hay una cosa en los planetas que se llama la radiación infrarroja anómala, que dicho en términos llamados, quiere decir que los planetas emiten mucha más energía de la que reciben del sol y de la que se sumaría con su propio calor interno. Esa energía tiene que proceder de algún sitio. No puede proceder de la nada. Desde el punto de vista de la física tradicional, es una anomalía todavía sin explicar. Pero la física hiperdimensional tendría una explicación muy sencilla, es decir, diría, no, señores, esa energía de sobra que emiten los planetas es precisamente la que genera su movimiento circular. Pues bien, nuestro patrón vibratorio, el patrón vibratorio de la Tierra, que se mide por una cosa que se llama la resonancia de Schumann, que es una vibración electromagnética que rodea la ionosfera y que es extraordinariamente estable, tanto que las comunicaciones militares, por ejemplo, se han establecido las frecuencias de comunicación precisamente en base a la resonancia de Schumann, pues está empezando a subir. Está empezando a subir. Está empezando a subir. Esa especie de huella dactilar electromagnética del planeta, esa vibración, dicho en términos más comunes a los que conocemos estos temas, está desde 1987 empezando a subir, y eso que era una constante, una constante como podía ser cualquier otra gran constante física, ha dejado de serlo. Y se ha plantado en un 11% más de lo que era hace apenas 15 años. Y no solo eso, sino que está sujeta últimamente a inexplicables y continuas variaciones. La constante ha dejado de serlo. Curiosamente, este fenómeno era predicho por la física hiperdimensional, que decía que en determinadas circunstancias, y ahora estamos en una de ellas, habría grandes transferencias de energía hacia nuestro planeta que podrían modificar y sobre todo acelerar el patrón vibratorio. A cualquiera que conozca las grandes profecías y las grandes tradiciones, no se le escapa que este aumento de la vibración de la Tierra es precisamente el inicio de esa nueva era que nos han dicho, no solo desde precisamente los seguidores del movimiento de la nueva era, sino los indios Hopi norteamericanos, los Vedas hindúes, el calendario maya, todo eso estaba previsto e indicaba una fecha. Y la fecha es esta. Y justamente en esta fecha, el patrón de la vibratoria de la Tierra está creciendo. Aparcamos ese tema para definir esto, ¿te parece? Hablábamos de tecnología oculta, de una tecnología que posiblemente estuvieran desarrollando, y eso siempre nos hace pensar en Roswell o en el Área 51, un montón de lugares norteamericanos donde han ocurrido cosas extrañas y que han dicho que no eran lo que en principio parecía. Se está quizá desarrollando alguna tecnología ahí, los ovnis que aparecen por ahí y no son de otros planetas y no son de aquí, pertenecen a esa tecnología que están tratando de ocultarnos. Claro. Todas estas conspiraciones tecnológicas a mí siempre me han causado mucho asombro porque en el fondo, tanto si hablábamos de vehículos que desafiaban las leyes de la gravedad, como si hablábamos del célebre experimento Filadelfia, de hacer invisibles cosas... Te iba a preguntar si eso era una de las cosas. De tamaño enorme. Si hablamos del proyecto HAARP de modificación del clima del planeta con files militares, pues el único problema que tenían todas estas cosas es que no había detrás de ello principios físicos, principios científicos que lo sustentasen. Es decir, a pesar de las pruebas, a pesar de los testimonios, a pesar de los indicios que se han ido recopilando durante años, al no haber una base científica, todo esto pertenecía al campo de la ciencia ficción. La ventaja que nos ofrece el considerar como posibilidad esta física hiperdimensional es que, curiosamente, sus postulados sí explicarían toda esta serie de cosas, sí darían un fundamento a todos estos enigmas tecnológicos de alguna manera. ¿Qué conclusión podemos sacar de ello? La conclusión es muy sencilla. Cuando en nuestras universidades están más ocupados en mantener la ortodoxia científica casi como si fuese una religión en no salirse de los cauces estrictos de lo que dicta la tradición y el método científico, pues los científicos militares y los técnicos en estos temas son muchos más prácticos. Y la ortodoxia científica como que le esté sin cuidado y lo que quieren son resultados. Es curioso como los trabajos de Nikola Tesla, un genial investigador de principios de este siglo, que, entre otras cosas, nos dio la corriente alterna, con la que enchufamos nuestros aparatos de todos los días, y que era un firme creyente en la existencia, no solo de otras dimensiones, sino en nuestra capacidad de contactar y de aprovechar lo que podíamos sacar de ellas, pues los trabajos de Nikola Tesla han sido estudiados, saqueados, las patentes compradas y acaparadas. ¿Por quién? Por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es curioso como un hombre como Wilhelm Reich, que fue otro gran visionario de este siglo, de principios de este siglo, fue perseguido sistemáticamente en vida por el FBI, que yo creo que es una agencia que tiene muy pocas atribuciones científicas, que yo sepa, por cosas tan sencillas como decir que había descubierto un generador de energía que en base a unas fuerzas, perdón, a unos aparatos de formas geométricas, de formas geométricas que son precisamente estas mismas formas geométricas que aparecen en la región de Sidonia, pues sacaba una energía que él llamaba Orgón, que, bueno, generó toda una filosofía alrededor de ello, que eso ya es más o menos discutible, pero que la energía estaba ahí y existía. Este hombre murió en la cárcel, murió en la cárcel, tachado de loco y acosado permanentemente por el gobierno norteamericano sus descubrimientos también se los quedaron ellos. Pues puede ser que durante estos últimos 50 años alguien haya estado trabajando en ello, alguien haya estado como una hormiguita reproduciendo esos experimentos, perfeccionándolos y quién sabe llegando a qué resultados. Por ejemplo, hablas de antigravedad, como si fuera ya un sistema que se pudiera estar desarrollando en la Tierra. ¿Puede ser así? Sí, puede ser así. De hecho, además, tú lo sabes bien, cuando hablábamos antes de los antiguos dioses y de las grandes construcciones que levantaron en todo el mundo. Curiosa, en Polinesia, por ejemplo, es donde hay leyendas que hablan de que estos dioses hacían levitar las piedras y hacían levitar las piedras en base a la utilización de sonidos, incluso se describen algunos diapasones extraños. Eso se está haciendo, es decir, la utilización de determinadas frecuencias sonoras en unos aparatos que se llaman cámaras de levitación para hacer levitar objetos, es un principio físico conocido, es decir, no es algo que asuste ni nada por el estilo. Pero si empezamos a precisamente perfeccionar ese principio físico, esa utilización del sonido más un plus, más otra cosa, más algo procedente de estos conocimientos que apenas podemos atisbar, pues a lo mejor resulta que los cachivaches, que los aficionados que se reúnen en el área 51 al lado del célebre buzón negro a fotografiar cosas y que de repente sacan películas de vídeo y ven bolitas blancas que suben, que bajan, que hacen cosillas, pues a lo mejor no son tan marcianos y son procedentes precisamente de la culminación de estos trabajos. Pensemos que no es tan extraño, es decir, que se haya ocultado un conocimiento así. Cuando se desarrolló la primera bomba atómica, el proyecto Manhattan, ni siquiera los que estaban trabajando en el proyecto Manhattan y aquello movió miles de operarios sabían lo que estaban haciendo. Es decir, uno decía, yo levanto una torre, a mí me digan que haga un barracón aquí, yo llevo esto. Había un núcleo de apenas una docena de personas que sabía realmente lo que se estaba fabricando allí. Es más, cuando en Nuevo México se estalló la primera bomba atómica, a los testigos presenciales que lo vieron desde las poblaciones de alrededor, se les dijo primero que allí se había estrellado un meteorito y que por eso se había levantado esa nube de polvo, pero después ya cuando aquello no coló, directamente se les dijo que habían sufrido una ilusión óptica, una alucinación colectiva y que se olvidaran del tema. La población de los Estados Unidos se enteró de la existencia de la bomba atómica después que los japoneses se enteró horas después de que Hiroshima fuese bombardeada. Nos queda muy poco tiempo, Santiago, tendrás que volver a venir para dar más datos concretos de física en otro programa, si te parece. Cuando quieras. Pregunta en el experimento Filadelfia, has hablado antes de él, ¿es cierto que se realizó un experimento en el que se hizo desaparecer un barco o que se están haciendo experimentos parecidos? Parece confirmada que la historia del Eldritch, a pesar de que ha sido de alguna manera contaminada con mucha leyenda, de que ha habido probablemente un premeditado ejercicio de desinformación precisamente para que todo quedase en una mera leyenda, pues sucedió. Que ese barco desapareció durante unos minutos y nadie sabe dónde estuvo esos minutos, si realmente estuvo allí y allí se quedó y luego reapareció o realmente estuvo en otro sitio. De hecho, se ha podido hacer la existencia de un misterioso doctor Allende, un científico que trabajaba en proyectos secretos en los Estados Unidos y que parecía sumamente versado en materias de física avanzada. Incluso es posible que el experimento de Filadelfia se desmandase y que realmente fuese una aplicación de un sistema antirradar. De hecho, el propósito era hacer invisible al barco, pero no invisible de verdad, hacerlo invisible a los radares enemigos y que precisamente por aplicar algunos principios muy avanzados cuyas consecuencias totales no conocían del todo, pues aquello se les fuese de las manos y realmente pasase algo sumamente inusuale. que posteriormente se pueda haber ido perfeccionando de alguna manera. Pregunta también ¿de dónde sacas las informaciones que manejas? Pues no es nada esotérico, ni tengo contactos con los servicios secretos ni nada por el estilo. Como he dicho al principio del programa, en todo el mundo hay centenares de personas que se dedican precisamente a eso, a ahogar un poquito en estas cosas. Grupos muy serios como la misión Enterprise cuyos miembros a pesar del desprestigio constante al que intentan ser sometidos son personas con intachables calificaciones científicas grandes, científicos, algunos de ellos que precisamente vienen rebotados de la propia Agencia Espacial Norteamericana donde abandonaron sus puestos no porque los echaran sino directamente porque estaban hartos de ver el ejercicio de manipulación que se llevaba allí. Hay múltiples grupos. Yo lo único que hago es una labor de divulgación y de recopilación de diversas informaciones pero son informaciones que son fácilmente accesibles. De hecho, Internet es una buena fuente directamente para irse encaminando. Es decir, a lo mejor Internet te indica la existencia de un libro, de un documento, de un memorándum desclasificado de algún servicio secreto de inteligencia. Pero simplemente es una cuestión de ir encajando piececitas de rompecabezas. Pregunta también donde la fuente de esa fotografía de los monolitos que antes decías. La fuente viene de la NASA. Cuando el sitio de la Mark Global Surveyor puso en la red la friolera de 25.000 nuevas fotografías en alta resolución pues todos estos muchos de estos investigadores anónimos de estas hormiguitas se dedicaron a ir viendo con todo detalle una por una estas gigantescas fotografías tomadas a una resolución tal que por ejemplo cada píxel corresponde a un metro lo cual es una resolución muy buena y han ido sacando no solo esa han ido sacando múltiples formaciones vamos a llamarlas geológicas por llamarlas de alguna manera pero bastante anómalas y bastante difíciles de explicar de hecho hay entre estas cosas que han descubierto investigadores aficionados y que precisamente nunca saldrán por la vía de la NASA pues se descubrieron las primeras huellas de cursos de agua antes de que la NASA diese la noticia oficial incluso existe una fotografía impresionante de una piscina por llamarlo de alguna manera de una laguna de agua líquida en algún lugar de Marte además que se aprecia con total nitidez porque son gente ya te digo aficionados con mucho entusiasmo que con sus escasos medios pues entre otras cosas pues se dedican a analizar las fotografías a pasarlas por diferentes filtros informáticos hay que tener en cuenta que la información cruda de la NASA dice muy poco pero a ojos de un experto puede decir aquí hay algo y entonces eso se le somete a los filtros informativos que hacen surgir esa información de esa imagen confusa preguntan ¿qué ocurrió con esa civilización que teóricamente construyó esas enigmáticas monumentos en Marte? ¿y si tienen que ver con los egipcios de nuestra tierra? pues es una muy buena pregunta es posible desde luego esa civilización ya no está y y de alguna manera estarán por ahí esperando para regresar y vendrán de nuevo y o a lo mejor vinieron o a lo mejor no se han ido lo cierto es que que el Cairo el nombre el nombre toponímico del Cairo alcajir es una palabra curiosa y es una palabra que significa ni más ni menos que Marte sí, curioso coincidencia y la pirámide decían que en principio podía ser roja y no como está ahora asimilándose al planeta rojo podría ser de hecho cuando hubo el gran terremoto fue en el siglo XV me parece en el Cairo y se utilizó toda la cubierta exterior de la gran pirámide para reconstruir la ciudad lo cual nos da una idea de su tamaño o sea todo el Cairo está reconstruido con lo que era la capa externa de la gran pirámide pues realmente ahí se perdió una información y unos datos no solo de la policromía de esas piedras sino de posibles grabados de posibles textos lo que queda es algo interior es algo que no estaba pensado para ser visto desde fuera con lo cual se ha perdido una riqueza de información increíble que quién sabe lo que nos podría haber dicho hasta ahora decíamos al principio todo eran creencias todo era fe paso a paso la ciencia va demostrando que todo eso que era la astrología los chakras montones de cosas de las cuales hemos hablado y se ha hablado aquí se ha creído por fe se están demostrando desde el punto de vista de la física sí y de hecho hay grandes equipos de investigación curiosamente en todos estos temas y es una cosa que me llama muchísimo la atención cuando la ciencia académica ya lo ha renunciado cosas como la fusión fría como temas a los que ha desprestigiado pues resulta que van empresas como Exxon como Toyota como Carter Pillar que dedican millones y millones y millones a investigar en temas que la ciencia oficial ha dejado de lado ¿por qué? porque al igual que decía antes de los investigadores militares los investigadores de las grandes corporaciones multinacionales la ortodoxia científica también le esté bastante sin cuidado y lo que quieren son resultados y parece ser que de ahí están empezando a conseguir resultados Carter Pillar por ejemplo hace un par de años sacó un carburador nuevo que aumenta el rendimiento del combustible de una manera tremenda pero es que nadie se explica por qué o sea que ellos se desmontan y dicen pero si es que esto no y podría ser que utilizase principios similares a los de la fusión fría que mucho tienen que ver con esta física hiperdimensional de la que hablamos e incluso con algo mucho más afín a los temas que tratamos habitualmente aquí que es la antigua alquimia ¿la alquimia? la alquimia hablas de la velocidad de la luz hasta ahora en una frontera la velocidad de la luz por Einstein no se podía pasar de 300.000 kilómetros por segundo sin embargo alguien en el planeta tierra ha conseguido una velocidad superior ¿verdad? el doctor Li Yun Wan dio un disgusto a estos amantes de la ortodoxia científica y le dio un disgusto bastante bueno porque cogió un haz de láser y multiplicó su velocidad no una ni dos ni tres sino 300 veces ¿la velocidad de la luz? sí señor 300 veces y eso ya no es una casualidad este señor dio con algo y dio con algo que cogía la constante de la velocidad de la luz y buena parte de la física y la mandaba directamente a la papelera porque pensemos una cosa a pesar de de lo que de lo que creamos los modelos científicos están precisamente para ser desbancados por otros cada vez más avanzados Einstein se cargó toda la física newtoniana pero alguien tendría que venir a cargarse a Einstein y cada vez sabremos más el problema no es la ciencia la ciencia es un método tan válido como cualquier otro de conocimiento el problema son los no los conservadores los conserveros los llamo yo de la ciencia los que se agarran a lo que saben y no admiten cambios pero mucho me temo que van a tener que empezar a admitirlos y pronto hay una fuente de energía inagotable por ahí que se ha descubierto que puede desbancar el petróleo además absolutamente gratuita o con muy poco se están trabajando en varias cosas no una y todas ellas absolutamente el problema es que son inexplicables una de ellas es la fusión fría la fusión fría es un fenómeno perfectamente reproducible en laboratorio pero no en un laboratorio de campanillas en un laboratorio de instituto de secundaria es un fenómeno muy curioso y que sin embargo no tiene explicación científica y encima se da de una manera aleatoria unas veces se da otras veces no se da de ahí decía el parentesco con la alquimia los antiguos alquimistas sabían muy bien que sus reacciones estaban sujetas a diversos configuraciones astrológicas cosa que desde el punto de vista de la ciencia actual es una es una demencia absoluta pero desde el punto de vista de la física hiperdimensional no lo es la transferencia de energía desde otras dimensiones depende precisamente mucho del curso de estos grandes cuerpos que actúan como puertas dimensionales giratorias y gigantescas dentro de nuestro sistema solar que aportan de alguna manera energía a esos sistemas a lo mejor por ahí están empezando a abrir una puertecita a la que solo queda añadir una cosa comprender el fenómeno pero el fenómeno se está dando conclusiones Santiago estamos viviendo una nueva edad de oro con todo este avance del alto psicólogos de todo el mundo están empezando a descubrir un fenómeno que les está dejando perplejos que los niños que están haciendo últimamente cuando se les somete a través de inteligencia están estadísticamente y de una manera inexplicable dando resultados mucho mayores que las generaciones anteriores y no digo los niños occidentales que bueno pueden tener los videojuegos la televisión diferentes estímulos eso sucede en países en vías de desarrollo en países subdesarrollados en todos sitios los niños están más abiertos a determinadas comprensiones algo está sucediendo y ese algo o lo aceptamos o nos superará o nos superará le estamos aceptando tal como es sin barreras y es precisamente cuando la energía cuando la información fluye cuando cuando aceptamos y no criticamos y no resistimos al cambio es un postulado científico ¿verdad? sí señor un postulado científico que la información Es una decisión que dejo en vuestras manos. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Ahí estaba nuestro primer tema con Santiago Camacho. El gran secreto. Un montón de claves que os descubríamos hace tiempo, pero que son absolutamente válidas para la actualidad. Si continuamos, hay un segundo tema esperando que nos va a llevar a un viaje por todo el mundo acerca de cómo ven las diferentes culturas la muerte. Juan José Vallejo nos lo va a servir. Y este es un pequeño avance para que no os lo perdáis. Todos, todos sin excepción, un día u otro, tenemos que enfrentarnos con ella. Es un misterio que no distingue entre ricos y pobres, entre poderosos y humildes. Filósofos, médicos, científicos, han intentado escudriñar sus misterios, pero hasta ahora no han obtenido una respuesta válida. Para muchos es el principio de un nuevo viaje, de una nueva existencia. Para otros, es el final, el desenlace de nuestro paso por este planeta. Nos referimos al mayor misterio natural del ser humano, a la muerte. Y esta noche, en estos minutos, queremos, con la ayuda de nuestro invitado, enseñaros las diversas caras de la muerte. Escuchemos. Tan solo un avance, ya veréis. Juanjo Vallejo nos va a llevar por diferentes partes del mundo, para que veáis lo sorprendente que es la muerte en las diferentes culturas. Algo que nos asombró cuando lo emitimos, rescatado del archivo del Espacio en Blanco. Y si queréis un consejo, no os lo perdáis. El email, por si queréis contactar con nosotros, espacioenblanco.artv.es Y nuestra página web, hay un montón de temas ahí interesantes. Y sobre todo el podcast de Radio Nacional de España, por si queréis volver a escuchar los programas a cualquier hora. Cosa que hacen desde muchos puntos del mundo, la bienvenida y la gratitud para todos. Ya sabéis, entráis en Radio Nacional de España, y ahí estamos, el podcast de Radio Nacional del Espacio en Blanco, el más descargado de esta casa. Hacemos una mínima pausa para las noticias y enseguida regresamos. La muerte nos espera, y luego una historia de imaginación y terror. Esos especiales relatos que hemos preparado aquí en el programa, para alegraros un poco de este tiempo de verano. Un tiempo de verano en el que vamos a recopilar algunas de las mejores historias de esta temporada del Espacio en Blanco. Volveremos a vivir los misterios en las pirámides, iremos hasta la Casa de las Caras. Estará con nosotros Erich von Däniken y algunos de los mejores invitados que han pasado. No os lo perdáis, será apasionante. Vamos a la segunda cita de mañana, de 2 a 4, 1 a 3 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa y regresamos, nos vayáis. Hacemos una mínima pausa y regresamos. Hacemos una mínima pausa y regresamos. Hacemos una mínima pausa y regresamos. ¡Gracias!